La razón principal por la que el país no crece más rápido según las necesidades de creación de empleo y creación de ingresos para las personas es por tener un estado demasiado débil. Uno puede asegurar la inversión necesaria en infraestructura, en seguridad y sobre todo la inversión mínima, en capital humano, en educación y salud. Nosotros estamos haciendo este esfuerzo porque creemos que necesitamos más inversión pública. Los impuestos que se han colocado están en ley y que no afectarán la competitividad y esperamos que el esfuerzo de la sociedad sea manejable para el bienestar del país, mencionó Julio Héctor Estrada, titular de la cartera del Tesoro. Estrada agregó, hemos hecho un esfuerzo para recuperar la capacidad del azar, podemos crecer a una velocidad lenta, vamos a invertir en temas esenciales, pero no podemos cerrar la brecha fiscal a la velocidad que el país lo necesita. Pero justamente estamos afinando los requerimientos de espacio presupuestario, que es el que está un poco más escaso, o el techo presupuestario, para proceder a hacer la siguiente transferencia y modificación del techo, ya se hizo unas modificaciones combinadas por 415 millones de quetzales y esperaríamos que la siguiente anda en el ronda de los 200 o 300 millones de quetzales adicionales para con eso ver si con una o con dos modificaciones logramos cerrar el año y pues también depende de los otros temas que está yendo ahorita la ministra. La ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mac, hizo el llamado a la responsabilidad de autoridades anteriores que dirigieron la institución porque no se realizó un análisis técnico financiero. La ley no nos permite alegar por falta de financiamiento y lo que queda es trabajar con el presupuesto actual y hacer una revisión de los pactos colectivos. Hernández Mac expresó que apoya la reforma fiscal e hizo un llamado a los congresistas. Realmente se haga un análisis sobre el aspecto progresivo de esta propuesta en términos de recaudación y que también se haga un énfasis y se analice que lo que se pueda recaudar va a ir precisamente a políticas sociales que generan un mayor desarrollo para todo el país.